Los estudios nos dicen que nuestro hogar, nuestras casas pueden estar de 5 a 8, 10 veces más contaminada este aire interior respecto al aire de la calle. Entonces cuando tú cuentas estos estudios y dices, bueno yo tenía muy claro que la contaminación del tráfico afecta o la de la industria, esto lo teníamos claro, la contaminación exterior. Pero en casa, ¿quién entra a todo esto? ¿Cómo puede ser que cuando se mida? Pues entramos nosotros. Pero ¿cómo puede ser posible que en nuestras casas haya hasta 5 veces más contaminación que de lo que hay fuera? ¿Cuáles son esos productos que nosotros mismos estamos llevando a nuestras casas y convirtiéndolas en ambientes tóxicos? ¿Cuál es la solución para esto? ¿Cómo vivir en una casa más sana? Ese es el tema del que vamos a hablar hoy en este episodio. Muchas gracias por estar aquí Elizabeth. Gracias a vosotros por invitarme, es un placer. Bueno, es un placer para mí hablar de un tema como este que está como tan sonando, o sea con mucho ruido últimamente y del que parece que es como, bueno, una cosa tan grande y tan difícil de encajar como si no hubiera solución. Y realmente no, tú eres una de las grandes divulgadoras de que esto tiene soluciones además pequeñas y muy fácilmente aplicables en nuestro hogar. Bueno, esa es la idea, es decir, realmente vivimos rodeados de muchos tóxicos ambientales, vamos a llamarle factores ambientales, físicos, químicos, biológicos y que forman parte del exposoma, es decir, de todas esas exposiciones que vamos a tener todos a lo largo de nuestra vida, desde el momento en que nacemos hasta el momento en que nos vamos. Entonces es cierto que si hiciéramos listas hay muchísimos productos y que puede ser un tema abrumador en el sentido de cuántas cosas y cómo nos pueden afectar. Pero la idea sería como, bueno, aprender como consumidores, tener conocimiento de esas opciones que pueden ser como más saludables, que le van mejor a nuestro organismo para mantener el equilibrio, es decir, tener esos productos que necesitamos en el día a día pero elegir los que nos ayudan a minimizar y a veces directamente a excluir el estar de forma habitual expuestos a determinadas sustancias. Esta sería la idea, evitar esa exposición habitual de dosis bajas, ya lo digo así de entrada, estamos hablando desde siempre no de una exposición aguda, que esto lo tenemos todos muy claro cuando hay un accidente y estamos expuestos en el caso de una sustancia química a unas dosis muy agudas, muy grandes, que esto sabemos que depende de qué sustancia va a dar un tipo de problemática, pero en esta charla yo creo que nos vamos a centrar en esos productos que forman parte de la vida cotidiana, que seguramente todos tenemos en casa, y ver cuáles son esas opciones que tienen la misma finalidad o tienen propiedades similares, pero que en su composición química, en este caso tienen productos que son más amables, sustancias que son más amables para nuestro organismo y también evidentemente para el planeta, para el medio ambiente. Esta es un poco la propuesta. Sí, efectivamente. De hecho, quiero empezar hablando de cuáles son esos problemas de salud a los que de alguna manera nos vemos expuestos cuando estamos en contacto con estos tóxicos en casa, porque yo creo que mucha gente piensa siempre que bueno, que antes no se hablaba de esto, antes no era un problema, todas nuestras abuelas han estado limpiando con lejía toda la vida, ¿por qué ahora de repente hay que ponerle la lupa a esto? Vamos a llegar un poco a ese punto. Bueno, depende la edad que tengan nuestras abuelas, porque seguro que nosotras somos de generaciones diferentes, esto ya lo veo, pero seguro que los oyentes también, las personas que van a escucharnos también van a ver de diferentes segmentos de edad. Muchas de nuestras, las abuelas de generaciones así como más pasadas, no utilizaban este tipo de productos tan agresivos que se suelen utilizar a día de hoy. Las abuelas más jóvenes, esas sí. Entonces, lo que es cierto, con lo que dices las abuelas es interesante porque marca ese cambio en el estilo de hábitos, en los hábitos, en el estilo de vida, que ha tenido lugar en muy poco tiempo. Es decir, estamos hablando quizás de una generación, de dos generaciones, en los que se ha pasado de utilizar de una forma prioritaria productos más naturales a nivel de la agricultura, a nivel del tratamiento, de la limpieza de casa, de cómo se limpiaba la higiene personal, también de la comida, de la bebida. Es decir, habían menos procesados, habían menos embalajes, los productos eran casi del campo, del huerto al plato. Entonces, es verdad que se ha hecho un cambio importante de hábitos y luego también ha ido unido a esta parte del progreso que ha propiciado que se incluyan en el mercado muchísimas sustancias que evidentemente han facilitado y han hecho accesibles muchos productos, se han bajado mucho los precios, se ha economizado en determinadas áreas, pero que no todos son, digamos, inocuos al 100% para nuestro organismo. Entonces, ahí es un poco el punto. Es decir, todo este cambio y pensar también que estamos hablando de esto porque a nivel evolutivo nosotros, como especie, necesitamos muchísimos años para, cuando digo años, quiero decir décadas, siglos, para adaptarnos a los cambios en las condiciones ambientales. Entonces, no solo han cambiado nuestros hábitos, también ha cambiado el medio ambiente en el que vivimos. O sea, prácticamente nuestras abuelas, ¿no? Esta generación vivía muy en contacto con la naturaleza, con las labores del campo. Esto hacía que también hicieran más ejercicio. Nosotros somos esa generación que a nivel de ciencia ya nos llaman de indoor generation, es decir, la generación de interiores. Nos pasamos prácticamente el 90% de la jornada en espacios interiores. Entonces, esa calidad del ambiente interior es muy relevante porque va muy unida a que el equilibrio de nuestros sistemas biológicos esté más equilibrado o tenga desequilibrios y aparezcan determinados problemas de salud pues que algunos de ellos ya también van como muy asociados a la modernidad, por llamar de alguna manera, ¿no? Es decir, a todos estos cambios que han ido apareciendo. Hay toda una serie de síntomas más crónicos, también se habla de enfermedades emergentes que van muy asociadas a todos estos cambios que han pasado en las últimas décadas, desde los años 60, 70, y que han hecho que vivamos y convivamos en ambientes muy diferentes a los que nuestro organismo necesita para mantenerse bien equilibrado y eso significa saludables. Pues ahí está un poco el cambio. Seguramente nuestras abuelas, de verdad, las abuelas de hace dos décadas, hay dos generaciones, la lejía la tenían muy poco en el armario. Habrías un armario debajo del fregadero de cualquier casa de la época y a lo mejor había un producto, dos productos. Ahora abrimos esos armarios y, bueno, es una fiesta, ¿no? Ahí tenemos para escoger cada producto específico para una función, ¿no? Desde el limpiacristales, el de la grasa, el de las manchas. Entonces, bueno, es como no solo hemos cambiado, sino que ha incrementado el número de productos que se utilizan en el día a día y ello conlleva a que en su composición hay muchos más compuestos y esto, bueno, es un sumatorio, ¿no? De exposición a más sustancias en el día a día. Sí, sí, ahí es un cambio de hábitos y de comercialización y de los productos que forman parte. Más plásticos también. O sea, en esa época, pues, si vamos para... Nos retraemos el plástico, pues, era menos presente y había más productos naturales y, en cambio, pues, bueno, sabemos, ¿no? Que hay gran cantidad de productos que son sintéticos, que vienen de la industria del petróleo y, entre ellos, pues, el plástico podía ser un buen ejemplo, un ejemplo más. Sí. Sí, siento. Ese cambio ha hecho que cambie nuestra exposición, cambie nuestro exposoma. Vale. Ahora que has mencionado que hay enfermedades emergentes y muchas que han surgido ahora de esta exposición excesiva, podemos... O sea, quisieras contextualizar y que menciones algunas que muchas personas, pues, no... Tampoco tienen en cuenta que pueden venir de esto. ¿Qué es lo que ves tú como más frecuente, no? Pero también con la gente con la que tienes contacto. Mira, por ejemplo, si hablamos de contaminación ambiental a nivel del espacio exterior, nació las ciudades, por ejemplo, bueno, y también las zonas menos urbanas. O sea, la contaminación también ahora, a nivel de la mente, es como más universal, pues, se relaciona con problemas respiratorios, con problemas cardiovasculares. Entonces, si nos vamos al interior del edificio, pues, casos como alergias, intolerancias, irritación de las mucosas, de los ojos, de la nariz, de la garganta, problemas de síntomas respiratorios, también problemas digestivos, es decir, el hecho también de que nos cueste más concentrarnos, la memoria parece que no está tan fina, la falta de concentración, el cansancio, la fatiga. Es decir, fíjate que he citado como muchos síntomas y por ello decimos de alguna forma que es bastante inespecífico. Es decir, por ejemplo, depende de qué sustancia química hablemos, pues sabemos que hay sustancias que, por ejemplo, son más irritantes, otras pueden actuar más a nivel mutagénico, o sea, cada una tiene una serie de dianas donde podrían encontrarnos afectados. Pero así en general, todo este tipo de síntomas que han ido incrementando en el último tiempo, un porcentaje importante va muy asociado al ambiente en el que de forma habitual vivimos o trabajamos. Este 90% que decíamos que nos pasamos en los espacios interiores, pues creo que podemos poner ocho horas en el lugar de trabajo, ocho horas en el dormitorio, o sea que lo repartimos casi todo en espacios interiores, por eso es tan importante. Y luego hablaba de las enfermedades emergentes, porque es una forma de definir al grupo que tiene que ver con la sensibilización central, es decir, temas como fatiga crónica, como fibromialgia, como síndrome químico múltiple, también personas que tienen sensibilidad, la electrosensibilidad a las radiaciones artificiales, es decir, en los últimos años se ha ido como teniendo más conocimiento poco a poco de cómo ese ambiente puede afectar, y en especial a las personas que sus sistemas son mucho más sensibles, porque ahí no todos tenemos la misma sensibilidad y tolerancia ante un factor determinado. Y esto lo entendremos muy bien, por ejemplo, con el tema de las alergias, llega la primavera y hay el polen en las ciudades, y hay personas que rápidamente ese polen les crea un tipo de reacción a su sistema inmunitario, y otras personas no, entonces es un símil así como muy amplio y muy rápido para entender que no todos los organismos reaccionan de la misma forma en el mismo espacio de tiempo a las mismas concentraciones ante una sustancia determinada o ante una radiación artificial determinada. Va a depender mucho de la genética de cada uno, de la sensibilidad, de la tolerancia, de si estamos con una persona que es de grupo de riesgo, por ejemplo, cuando hablamos de población de grupo de riesgo, pues estamos siempre refiriéndonos en el momento en que se forman todos los órganos, que es el periodo del embarazo, que es el momento más susceptible para que puedan haber algún tipo de órganos diana que puedan estar impactados, la parte de la infancia, los primeros años de vida, se habla de los mil primeros días como importante para estar en un ambiente o evitar estos factores ambientales. Y luego ya serían personas adultas que están enfermas, que tienen cualquier otro tipo de patología, o las personas mayores que también ya su sistema puede ser que esté un poco más, bueno, menos en forma, por decirlo de alguna forma. Entonces, ahí hay un rango de población que no a todos afectan de la misma forma. Pero creo que es importante decir que aunque no se note que en ese momento el cuerpo esté reaccionando, esto no significa que no nos esté afectando. Esto, pues lo mismo, estás en un ambiente en que hay muchos fumadores y hay personas que enseguida ves cómo empiezan a toser y que tienen esa molestia y tienen esa irritación rápida de la garganta, pero otras personas no. Esto no significa que como fumador pasivo no te esté afectando. Entonces, bueno, os pongo así como ejemplos muy genéricos para entenderlo, que es un tema amplio del que todavía hay que estudiar muchísimo porque a medida que se va estudiando se va conociendo más sobre las sinergias, sobre el efecto cóctel, que si quieres hablamos del efecto cóctel. Y bueno, pero ahí estamos y sabemos eso, que el exposoma, esos factores ambientales, si los tenemos en cuenta, se convierte en una gran herramienta de promoción de la salud y terapéutica. Porque así como no podemos cambiarnos la genética, llegamos con ese software y ese es el que tenemos, sí que podemos cambiar el ambiente. Entonces, los estudios nos dicen que cambiando ese ambiente pues podríamos minimizar y ahorrarnos muchísimas, más de la mitad de las enfermedades, estas crónicas que a día de hoy están al orden del día. O sea, que realmente es importante el conocerlo y el apostar por ese estilo de vida que ayuda a que minimicemos la exposición de forma habitual y continuada en el tiempo a esos factores ambientales. Este es un poco el mensaje clave. Y hablando de esa exposición continuada, ¿cuáles productos dirías tú de los que tenemos en casa que son los que más daño nos hacen? Bien sea por la cantidad de químicas que tienen, la cantidad de tóxicos, y también porque son los más recurrentes, los que más usamos. Si tuviéramos que decir como el top 3, ¿cuáles dirías tú que son así como de los más peligrosos? Mira, ahí lo has definido muy bien. ¿Cuáles son los más recurrentes? Ahí dependería cada casa, esos productos, porque no todos utilizamos los mismos productos. Entonces, sería cuáles son los productos que de forma habitual utilizas más en tu casa. Pero si hiciéramos así como un genérico, diríamos que la entrada de esos productos... Mira, te voy a citar primero. Los estudios nos dicen que nuestro hogar, nuestras casas, pueden estar de 5 a 8 o 10 veces más contaminada, este aire interior, respecto al aire de la calle. Entonces, cuando tú cuentas estos estudios, dices, bueno, yo tenía muy claro que la contaminación del tráfico afecta o la de las industrias, solo teníamos claro la contaminación exterior. Pero en casa, ¿quién entra a todo este...? ¿Cómo puede ser que cuando se mida? Pues lo entramos nosotros. Cuando digo nosotros, somos nosotros como consumidores. Y ahí, ¿qué entramos en casa? Pues los productos que de forma habitual más utilizamos. Y normalmente van asociados con los productos de limpieza, porque, bueno, la casa se limpia de forma regular. Los que limpian muchísimo, pues una vez al día, pero podríamos decir tres veces a la semana o el sábado me hago una limpieza general, pero bueno, que es una forma de ir introduciendo de forma recurrente esos productos en el ambiente. Esta sería una de las principales fuentes. Otra principal fuente de introducir esos productos que afectan al cuerpo y llegan al aire, entonces contaminan ese aire, es a través de los productos que utilizamos en nuestra higiene. Hemos dicho la higiene de la casa, pues luego serían los de la higiene personal y los cosméticos, porque ahí sí que pasamos todos cada día por el baño. Entonces este es otro momento en el que día a día, día a día, depende de qué productos utilices, es un tema de exposición. Y luego hay otro tema importante, o sea, si tuviéramos que visitar las vías principales de exposición, que es a través de la comida y de la bebida, porque también comemos y bebemos varias veces al día. Por lo tanto, es qué productos puedo, encuentro en la comida, en la bebida, en los productos de limpieza del hogar y en los productos de limpieza de mi cuerpo, por poner los que de forma habitual se utilizan en todas las casas y cada día, cada día, cada día, porque solo teniendo en cuenta estos ya podemos minimizar muchísimo. Entonces, podríamos hacer lista y hablar de los bisfenoles, de los escalatos, de los estirenos, de muchísimas sustancias que forman parte desde embalajes que van con la comida, desde las botellas donde va la bebida, desde los recipientes de homenaje, de la cocina, como las sartenes, desde todo lo que llevan los cosméticos. Podríamos ir aprendiendo estos nombres para ver cómo los vamos descubriendo en las etiquetas, leyendo las etiquetas y viendo cómo los vamos minimizando. Yo he citado, por ejemplo, el bisfenol A. El bisfenol A es una sustancia que está reconocida como disruptor endocrino. Esto significa que tienen la capacidad de alterar a todo el sistema hormonal, también el sistema inmunológico, también el sistema reproductivo, es decir, está relacionado con muchísimos problemas de todos estos sistemas, también a nivel carcinogénico, a dosis bajas, porque cuando hablamos de disrupción endocrina, justamente son estas sustancias que han sido como más estudiadas, son más el punto y el foco en los últimos años, son las que han puesto encima de la mesa las dosis bajas, pero no las bajas, las muy, muy bajas. Estas sustancias actúan a dosis tan bajas como actúan nuestras hormonas, con picogramos, con nanogramos, como se relacionan nuestras hormonas. Entonces, por ejemplo, el bisfenol A se ha prohibido en biberones de niños o en productos infantiles menores, para niños menores de tres años, hace unos años, pero en cambio, a partir de aquí, puedes encontrarlos en muchos productos. Entonces, no están prohibidos al 100%, sino en determinados productos. Algunos estalatos, que los estalatos lo que hacen es tener más flexibilidad los plásticos, y los encontramos también en muchísimos recipientes, en productos de cosmética, pues, bueno, hay diferentes tipos, hay muchos grupos, y algunos grupos también están como más, bueno, pues prohibidos, pero minimizados su uso, pero también están muy presentes. Y así podríamos hacer como una lista larga de muchos productos químicos que están en todos. En todos, podríamos hablar del formaldehido, por ejemplo, que el formal, tú me decías, si tuvieras que decir uno, el que está en la lista, pues yo te pondría el formaldehido. El formaldehido es gas, lo reconoceréis todos porque es ese olor a nuevo, olor a casa nueva, olor a coche nuevo, olor a pintura, acababa de pintar, olor de esa tienda que entramos y dices, wow, ese olor tan tremendo que es picante, es un olor picante. Y cuando hay este olor tan, bueno, pues esto te da una referencia de que ahí, entonces, ¿cuándo lo tenemos? Cuando hacemos una reforma en casa, cuando pintamos, cuando entramos un mueble nuevo, cuando nos compramos unos zapatos, cuando compramos ropa que además, pues no sé, no hay que plancharla, porque también se utiliza en estos casos. Hay muchísimos productos que incorporan pequeñas dosis de este compuesto. Este compuesto está reconocido por la organización LAIARC, que es el instituto, bueno, es un órgano de referencia de la OMS, que lo que hace es decirnos si algunas sustancias que se analizan son cancerígenas o no son cancerígenas, pues el formaldehído está reconocido como un cancerígeno y desde el 2004 pues ya las dosis son como más pequeñas, está a nivel de productos para uso general y está como muy regulado a nivel de riesgos laborales también para las personas que trabajan produciendo estos productos. Pero eso no significa que en casa vayamos entrando muchas dosis de estas bajitas o por ejemplo cuando se acaba de pintar o cuando estrenamos una casa que en ese momento hay unas concentraciones mucho más elevadas. Entonces ahí diríamos ¿y qué hacemos? Primero, si es esta la situación, ventilar, ventilar para intentar no inhalar esas sustancias. Pero lo más interesante es evitarlas. Entonces, saber que hay pinturas que pues me tengo que pintar la habitación o queremos cambiar o queremos cambiar el color del salón, pues saber que hay muchos tipos de pinturas y hay unos tipos de pinturas que ya te están diciendo que son bajas en su composición en formaldehido y en compuestos orgánicos volátiles. ¿Qué significa esto? Pues que sin saber mucho o nada de química orgánica, sin conocerme todos los benzenos, los toluenos, incluso el formaldehido, me están diciendo que minimizan mucho el que yo voy a introducir en casa ese tipo de productos. Entonces, cuando vamos a escoger una pintura que nos digan que es natural, pues a lo mejor no es suficiente. Que nos diga que es ecológica si no tiene el certificado, pues no es suficiente. Entonces, como consumidores, aprender a decir vale, perfecto. Quiero una pintura que no sea sintética, que la base pues no sea plastificada y que además pues contenga menos compuestos volátiles y menos formaldehido. Y con este pequeño gesto ya estamos minimizando mucho el entrar en casa esos productos. Lo mismo que hacemos con la pintura, con los detergentes, con los productos de limpieza, con los cosméticos. Y al final, te das cuenta que es más fácil porque ya tienes como detectado cuál es el champú que no lleva esos compuestos y ya vas directamente y te compras ese champú. Porque es verdad que la pintura pintamos una vez cada equis, pero esos productos que los vamos utilizando de forma regular, pues en la próxima compra vamos a fijarnos en ese producto que tiene menos ingredientes, que son más naturales y que minimizan o evitan todos estos compuestos que ya sabemos que es mejor que evitar esa exposición continuada. Esa es un poco la idea de aprender como consumidores a minimizar el uso de esos compuestos. Sí, efectivamente, como dices tú, podemos hacer una lista muy larga de muchísimas cosas, pero sí que me quería centrar en los que más usamos, sobre todo a nivel de limpieza, porque son estos que directamente vas al supermercado y los coges y los guardas y es que no, exactamente, muy poca gente se toma el tiempo de ir a ver los ingredientes y ver qué significa cada uno de estos palabras que muchas veces no sabemos pronunciar. Entonces, ¿qué podrías decir como una guía un poco general para quien, a lo mejor no se quiere meter tanto en el tema, pero sí quiere saber escoger, ¿qué vendría siendo mejor? Es coger productos que sean certificados ecológicos y ya por lo menos con eso estás haciendo algo o minimizar el uso de tener tantos productos, ¿no? Que como bien dices tú, ahora con el marketing, pues antes igual nuestras abuelas limpian con un solo producto, muchísimas cosas y ahora hay uno para los vidrios, uno para los espejos, uno para el desagüe, uno para la grifería y es como, realmente hacen falta tener uno para cada cosa o podemos usar una mezcla un poco general. Mira, yo te diría que simplificar, o sea, eso de que abrir y encontrar 50, bueno, no son necesarios. Segundo, ahí yo apostaría un poco por volver a los productos que ahí sí que utilizan nuestras abuelas de la despensa, es decir, una cosa es tener una casa súper sucia en el sentido de que tienes ese espacio que no ha sido habitado y que necesita una limpieza de verdad a fondo, pero una casa que es habitada y que de forma regular vas eliminando el polvo y vas haciendo la limpieza mínima con los productos que tenemos en la despensa que es el vinagre, el bicarbonato, es más que suficiente incluso el limón y nos podemos hacer nuestros propios productos de limpieza para, como ese limpiador general que nos ayuda a tenerlo todo un poco más limpio. Evidentemente, de entrada, descartar todos los que son más agresivos y ahí estaría la lejía, estaría el amoníaco y estaría el salfumán. O sea, el uso habitual diario de estos productos no es necesario, no se necesita de forma habitual. Puede ser, ya digo, insisto, en algún caso muy esporádico que se pueda necesitar una limpieza más, bueno, iba a decir profunda y agresiva porque son productos muy agresivos, entonces ahí las personas que utilizan estos productos tienen que ser conscientes y protegerse, protegerse con los guantes, incluso te diría protegerte para no inhalar esos gases. De hecho, las personas que tienen que ver con la limpieza, que a nivel histórico siempre hemos sido las mujeres a nivel de limpieza como profesionales de la limpieza, son las que tienen más problemas asociados a los tóxicos de los productos de limpieza, entonces en casa estos productos evitarlos en el día a día. Primer paso podemos hacerlos nosotros, pero si no quieres hacerlos en el mercado actualmente, puedes encontrar productos que te vienen ya certificados como que no contienen este tipo de sustancias tan agresivas, entonces cuando vamos al supermercado y a veces, digo, a veces que ahora esto es lo bueno, incluso en las grandes superficies en la misma estantería te encuentras un producto y el otro producto, o sea, el producto A y el producto B, el A con toda esa cantidad de sustancias que, bueno, pues de forma convencional ahí tenemos ese producto y a lo mejor al lado tienes un producto que tiene las mismas funciones pero que no contiene esas sustancias tan nocivas, entonces ya no tienes que ir a una tienda especializada como hace muchísimos años solo encontrabas en tiendas especializadas, en dietéticas, en herbolisterías. Fijaros que muchos de los productos de limpieza vienen, los convencionales, con unas etiquetas que llevan lo que se conoce como pictograma, los pictogramas son esos triángulos así como de peligro que dentro llevan como unas siluetas de señalización y unos te dicen este es peligroso para el medio ambiente, este es peligroso porque irrita, este es peligroso por inhalación, evitar contacto con los niños, si hay algún tipo de ingesta o tal ir al médico es decir, ya te están indicando esos pictogramas que son los que se utilizan como normativa de que ese producto incluye unas sustancias que aunque no te sepas esos nombres raros como tú decías ya te está diciendo tienes que tener precaución no es un producto para rociar tu casa aunque luego se utiliza y para usar así como si no pasara nada. Entonces yo os diría que apostarais por lo que se conoce como química verde que son productos empresas que ya están apostando por contaminar menos el medio ambiente por cerrar más el ciclo de vida por no utilizar sustancias que son tan persistentes y nocivas y luego ya directamente un paso más sería apostar por empresas que normalmente son empresas más pequeñas que apuestan realmente por productos que son yo voy a decir ecológicos certificados que pueden llegar etiquetas ya concedo el certificado de que ese producto en realidad no contiene sustancias que a día de hoy ya se reconocen como irritantes como tóxicas como disruptores es decir que hay diferentes maneras de hacer pero la primera sería que intentáramos simplificar porque piensa que cada producto y esto nos pasa igual en los cosméticos si os miráis la etiqueta de vuestro cosmético convencional igual hay 5 o 6 rayas con una letra súper chiquitina que si cuentas igual ahí tienes como 10 compuestos diferentes como un poco unos 10 compuestos luego lo cuentas por los productos que te pones cada día cada día cuando pasas por el baño el champú la hidratante la crema de aceitar el suavizante la crema del cuerpo bueno le vamos a hacer una lista y multiplicas los 8 o 10 productos diarios la pasta de dientes vamos sumando vamos a poner poquitos 8 por poquitas unas 10 y cada día estás expuesta a unas 80 sustancias diferentes en las que vas haciendo esa exposición he ido por lo bajito porque los estudios que hay hechos nos dicen unas 200 porque cogen como el que ahora me viene a la cabeza es uno que está hecho en América entonces es como mujer americana clase media que utiliza como más cosméticos más productos personales hoy en día los hombres también utilizan muchos cosméticos o sea que podríamos hacer ahí como así así la balanza es decir hemos de ser conscientes que usamos productos que en su composición tienen muchos compuestos y que día a día tanto los que utilizamos en la limpieza que pasan al aire y acaban respirando o que en la aplicación por contacto o algunos que no son tan volátiles porque los productores estos que os comentaba los compuestos orgánicos volátiles y pasan al aire y los respiramos luego pasan al cuerpo algunos son semivolátiles entonces estos los encontramos cuando hacemos analíticas en el polvo de hecho en la en ciencia se habla de polvo tóxico ¿por qué? porque coges una muestra y ahí puedes analizar pues qué productos has utilizado porque ahí se van pues determinadas sustancias que no son tan volátiles entonces como evitar minimizar los productos los que realmente sean necesarios hay en limpieza del hogar algunos son como limpia todo terreno que te sirve para mantenerlo todo bien limpio y luego por ejemplo tener en cuenta productos que a veces los ponemos sin tener pensando que estamos incorporando esos tóxicos al ambiente que van muy asociados a todo lo que son perfumes y almizcles sintéticos todo lo que hace olor de estos productos de limpieza normalmente normalmente llevan estos perfumes o almizcles sintéticos que bajo esta encontraréis así definido en las etiquetas significa que pueden haber dentro del grupo de los compuestos aromáticos que la mayoría son derivados del petróleo pues que ahí pueden haber sustancias pues que realmente vuelven a mejor no entrarlas en casa también pueden estar presentes en los ambientadores en las velas en los inciensos es decir hemos de tener conciencia de que todo eso que ponemos en casa está contribuyendo a que la calidad de nuestro aire que vamos a respirar sea más limpio o no sea tan limpio en referencia a estas sustancias y eso que significa que no vamos a utilizar ambientadores que no vamos a limpiar la casa no la vamos a limpiar con productos más amables vamos a poner ambientadores con productos que conozcamos pues que son más naturales y que no contienen este tipo de sustancias entonces esa es un poco la idea poco a poco en cada compra en cada gesto ir cambiando hacia pues productos que son más saludables este es un poco el proceso la verdad es que esto de simplificar me gusta mucho porque nos permite darnos cuenta de que hay un montón de cosas que no necesitamos y luego también poder entender que también hay una diferencia que esto fue una frase que le hice poco y me encantó que hay una diferencia entre limpiar y desinfectar o sea no siempre hay que desinfectar todo con un afán ahí loco como que si aquello estuviera horriblemente sucio a veces se trata de limpiar un poquillo y ya está y estas fórmulas que has mencionado naturales la verdad es que quiero entrar un poco en ellas para que nos pongas al menos un ejemplo de cómo un limpiador multiuso se puede hacer con vinagre con limón y con bicarbonato entonces bueno vamos a hablar a continuación de ese tema pues cuéntanos por ejemplo un limpiador multiuso cómo se puede hacer realmente con productos naturales que tenemos en casa uno súper fácil con agua y podemos hacer un litro entonces haríamos tres cuartos con agua y el otro cuarto con vinagre vinagre blanco el vinagre blanco se encuentra en la mayoría de grandes superficies en droguerías en tiendas también especializadas evidentemente y tiene el olor que tiene el vinagre normal no lo tiene es menos penetrante y con eso tenemos un buen limpiador ¿qué puede pasar? que alguien diga bueno es que a mí ese olorcito que me queda todavía de vinagre no me termina de gustar le podemos añadir unas gotitas de limón que todavía no me acaba de gustar le podemos añadir en lugar del limón algunas gotitas de algún aceite esencial natural que nos guste hay gente que le gusta la lavanda a otro le gusta la rosa a otro le pondrá las gotitas de limón cada uno ese olor que le apetezca y que le guste pero que no sea sintético y habrá alguien que te dirá bueno pero es que a mí me gusta que haga un poquito de espuma porque esto vale ¿cómo lo hacemos? pues ya tenemos el limpiador lo aplicamos en el trampo y entonces se trata de ir pasando con un trampo húmedo de quitar un poco humedecido de quitar el polvo el polvo normalmente no lo no lo recomendamos que lo vayamos espaciendo con un plumero por la casa entonces un trapo una valleta que puede ser pues mira podemos reciclar incluso restos de de telas de camisetas de algodón y hacer nuestros propios trapos pero si no la valleta que cada uno le guste y entonces bueno se trata eso de humedecir un poco y de eliminar pero puede ser que alguien diga es que a mí me apetece comer un poquito de jabón entonces ahí podemos coger jabón natural en pastilla que bueno hay personas que incluso lo hacen en casa este es más laborioso pero si no coges un jabón natural en una pastilla rayas algún un poquito y lo viertes y lo meninas un poco hasta que se disuelve y ahí tenemos un detergente que nos sirve para absolutamente todo para limpiar todo luego hay un tema por ejemplo el baño el cuarto de baño ahí en la ducha o en los azulejos es más fácil que a veces si es un baño que no hay mucha ventilación y que se crea así como más humedad quizás se hace un poco de moho y sale de esas pequeñas antes el moho que lo ves clarísimo esos piquitos negros y ahí sí que es importante no dejarlo que crezca no dejarlo que se expanda y ahí esta solución que hemos dicho pues igual no es demasiado efectiva nos ayuda para limpiar pero necesitamos algo que sea más efectivo y en ese caso también nos recurrimos a nuestra despensa y un poco al botiquín y ahí utilizamos vinagre y utilizamos agua oxigenada el peroxido de oxígeno que es el agua oxigenada y no lo mezclamos primero aplicamos uno fregamos bien ahí podemos volver a reciclar pues por ejemplo los cepillos de dientes pueden servir para esas zonas más pequeñas y hacer pero si no como cualquier estropajo primero pasamos el vinagre y después pasamos el agua oxigenada o al revés primero uno después el otro y haciendo esto cuando vemos que empieza a aparecer sin dejar que se haga grande veremos como mantenemos a raya esos microorganismos que pueden crecer de forma habitual insisto en baños y duchas que no hay mucha ventilación y se crea mucha condensación entonces bueno son por ejemplo hemos dicho dos productos que nos pueden ayudar a tener todo como bueno pues como menos productos y utilizar pues productos que son inocuos que no que no van a no van a introducir en el ambiente sustancias que puedan ser nocivas este para hacer en casa luego quien no quiera hacerlo en casa insisto buscar en vuestras tiendas donde vais habitualmente productos que vengan certificados con sellos ecológicos y veréis como es un cambio es un cambio importante para todo lo que es la calidad ambiental del aire que vais a respirar en casa y las personas que tengan niños por ejemplo con alergias o niños con algo especialmente los niños los adultos también pero los niños son muy sensibles también se gana muchísimo en que realmente ese ambiente pues sea más favorable para las personas que tienen este tipo de expectaciones sí de hecho hay algunas manifestaciones como muy evidentes de cuando la gente se empieza a dar cuenta de que oye de verdad he disminuido una alergia o una dermatitis o una irritación ocular cuando he quitado esto o sea has escuchado experiencias así como muy que dices wow es que es tan cierto que me he dado cuenta de una semana o otra si piensa que mira por ejemplo hay personas que cuando se cambian de casa o estaban bien y empiezan a referir problemas de estos que hemos contado de salud o al revés tenían algunos problemas y de golpe han desaparecido y en el caso por ejemplo de personas que de forma habitual pues están cansadas tienen fatiga les pican los ojos las mucosas tienen estos problemas respiratorios van al especialista médico y he hablado del médico porque evidentemente primero tiene que haber un especialista que determine que no hay otro tipo de factor que pueda estar detrás de este tipo de patología entonces cuando ya se han descartado otros factores hay que pensar siempre en el ambiente qué hay en ese ambiente y especialmente en estos momentos en el momento que me cambio de casa en el momento que he pintado la habitación en el momento que le he comprado a mi hijo tres peluches nuevos en el momento que he cambiado el sofá o la alfombra es decir cada vez que hacemos un cambio de estos en casa estábamos bien y aparece algún síntoma de irritación de alergia hay que pensar insisto además de descartar otras causas hay que pensar en las factores ambientales y a menudo es tan sencillo como evitar decir bueno esto mira nos pasó con una con una persona que había pintado su habitación el dormitorio con una pintura entonces empezó a referir toda una serie de problemáticas de irritaciones respiratorias no podía dormir bueno pues el especialista después de descartar otro tipo de patologías le preguntó esto es la anamnesis cuando te hacen la historia clínica te has cambiado de casa has pintado has hecho algún cambio ah he pintado la habitación y qué tipo de pintura ah pues mira este tipo de pintura pues creo que después de descartarlo todo prueba de dormir entonces esta chica es una chica se fue a dormir unos días a casa de sus padres ahí le remitieron todos los síntomas volvió a su casa al que había pintado y volvió a tener ese tipo de síntomas entonces le quedaba clarísimo que tenía que volver a pintar su casa entonces ahí aprendió que era sensible a unos determinados compuestos y que tenía que escoger en este caso una pintura que no llevara estos compuestos porque lo tenía clarísimo que ni bueno que le le impedía su día a día de forma que no se encontraba bien entonces por eso es importante tener en cuenta lo que entramos en casa lo que compramos me parece importante que menciones este ejemplo esta historia porque fíjate como realmente lamentablemente de momento a nivel médico esto no se tiene como muy en cuenta lo primero que la gente piensa es que bueno tengo una alergia una sensibilidad pues voy al médico para que me mande algún tratamiento para esto pero no te pones a ver lo que tienes en casa ni piensas en todo esto por eso me parece tan importante cada vez más hablar de este asunto porque realmente sí es un vaso como dicen que se va llenando de tóxicos que como dices tú a unos están más sensibles que otros pero en un momento el vaso se llena y se rebosa así es de todas maneras déjame apoyar así que realmente hay todo un sector del campo médico de la medicina más integrativa que tienen en cuenta además además de otros factores físicos también mentales de emociones de gestión del estrés y también todo lo que es el ambiente o sea que todo lo que es la línea de la medicina integrativa tiene en cuenta esta unión de la salud global de tener en cuenta todos los factores a los que estamos expuestos pero sí que es verdad que a nivel de protocolos médicos más convencionales a veces no se tienen en cuenta este tipo de parámetros pero sí esto se conoce muy bien estamos hablando todo el rato de nuestra casa de los hogares pero esto que estamos hablando se conoce muy bien desde los años 80 porque la organización mundial de la salud definió el síndrome del edificio enfermo y se conoce muy bien para edificios de oficinas edificio en sí no está enfermo arquitectónicamente está bien ejecutado pero en ese interior con los materiales de acabado de interior las pinturas el mobiliario cómo se limpia todo ese ambiente interior hace que las personas pues estén mejor o peor y claro bueno cuando digo mejor o peor quiere decir que el sistema biológico esté más equilibrado o refiere a problemas de salud que este sería así como mejor explicado también hablaríamos de problemas biológicos o sea en microorganismos y también hablaríamos de toda la tecnología que esto también está en casa también estamos rodeados de tecnología entonces ahí la bibliografía científica en los últimos años ya nos habla del síndrome de la casa enferma por el hecho de haber hecho un cambio cambiarnos de casa o haber pintado o hacer una reforma refiere a problemas de salud pues ahí ya estaríamos en uno de estas problemáticas efectivamente todo lo que tiene que ver con el edificio enfermo y las casas enfermas pues está muy influido desde los materiales de construcción que se usan hasta todo lo que tiene que ver con remodelación y pintura sí piensa que los materiales de construcción pero especialmente los de acabados de interior todo lo que tiene que ver con el envolvente las pinturas las colas los barnices el mobiliario lo que ponemos si hay alfombras tapicerías portinas todo lo que tiene que ver en el envolvente porque es lo que está más cerca de nosotros y lo que va a contribuir más a la calidad del ambiente interior a veces tenemos un material de construcción con un producto X que es más nocivo pero si está fuera no nos va a afectar como si está dentro en contacto sí y justo ya que tocas este tema quiero hablar sobre biohabitabilidad que es pues tu tema más reciente con el libro que pronto va a salir a la luz y sé que uno de estos datos que das como para también purificar el aire estos ambientes son cosas tan sencillas como ventilar e incluir plantas entonces cuéntanos un poco de esto porque bueno es que es un poco en lo que estamos ¿no? sí sí ventilar es un básico es decir si seguimos lo ideal sería que no entráramos estos productos en casa pero si están ahí presentes mientras vamos haciendo el cambio la ventilación es la mejor forma de renovar el aire y de bueno justo de renovarlo de que vayan saliendo estos productos al exterior también nos ayuda cuando en el espacio hay muchas personas a que la concentración de dióxido de carbono que producimos al respirar pues que también vaya minimizando y eso hace que nos sintamos más vitales y con menos cansancio también la ionización es decir la ventilación tiene muchísimas propiedades que ayudan a que el aire esté más renovado más limpio y nos sintamos mejor y luego otro punto muy importante lo de las plantas clarísimo o sea la biofilia todos los beneficios que tiene cómo conecta nuestro cerebro con esa parte casi medicinal o medicinal del todo que es el ver verde y el estar en contacto con el verde o sea es muy importante nuestros sistemas biológicos necesitan esa presencia las plantas tienen muchas propiedades también regulan la humedad relativa ayudan a limpiar el aire también cada una se especifica en una serie de sustancias diferentes aportan belleza son un básico si quieres tener una casa sana plantas y luego otro tema muy importante la iluminación la luz que podamos tener contacto con la luz natural porque es la luz natural la que pone en hora nuestro reloj biológico principal y todos los relojes periféricos que tenemos en todos los órganos tejidos y células por lo tanto una casa sana además también tiene que tener esa entrada de luz natural que permita que cada día podamos estar 20 minutos como mínimo en contacto y que no tenga esa casa que esté orientada para que entre el sol salir o sea salir al espacio exterior y realmente que nos dé la luz porque que nos dé la luz de día significa que de noche vamos a dormir mejor y vamos a estar mejor no solo durante todo el día sino también vamos a tener un sueño más reparador por la noche y luego hay otro factor que es el silencio sabiendo que en una ciudad el silencio es casi bueno es un lujo tremendo pero sería buscar esos espacios con menos contaminación acústica que también para el cerebro es un bálsamo el poder tener esos espacios de tranquilidad y de calma y no solo la contaminación acústica el ruido que lo tenemos muy claro que nos molesta sino también esa contaminación voy a decir electromagnética ese ruido de todas las radiaciones que están por ahí zumbando ya directamente zumbando y que el cerebro pues que también necesita esos espacios de silencio digital es muy importante también que hagamos esos momentos de silencio digital y entiendo que a lo mejor de día puede ser más complicado para muchas personas pero especialmente por la noche cuando nos vamos a dormir el wifi se va a dormir el móvil se va a dormir y si alguien tiene que consultar algún dato o algo cuando se levanta por la noche que no sería muy recomendable pero si lo hace que lo prenda y luego que lo vuelva a pagar hay una parte que le llamamos desde la biohabitabilidad le llamamos higiene energética que significa lo mismo que hemos aprendido de higiene biológica me lavo las manos antes de comer o cuando salgo del baño bueno ya sabemos pues lo mismo higiene energética 24 horas sobre 24 no necesitamos ni la luz sabemos especialmente por la noche espacios más calmados con luz más tenue que nos preparan al cerebro para ponerse en modo reparador porque el cerebro por la noche trabaja y lo que hace es reparar y para eso necesitan luces muy cálidas y oscuridad y silencio digital también para poder hacer todos estos procesos y poner todos nuestros equipos en modo dormir directamente o sea que con estos pequeños cambios que no son tantos llenar la casa digo llenar porque a mí me encantan pero poner plantas en casa tener contacto con el exterior y que si no nos entra la luz natural pues nosotros ir a por ella y que cada día estemos expuestos a esa radiación que pone a todos nuestros sistemas biológicos a través de la cronobiología nos pone en hora y nos mantiene ahí en equilibrio y más sanos la calma el ruido a nivel acústico y a nivel digital y el ventilar yo creo que son junto con lo que hemos dicho de apostar por productos más saludables y ahí no hemos entrado en la cocina pero yo creo que también hemos de decirlo es cómo nutrimos el organismo apostar máximo por los productos frescos de temporada ecológicos con ecológica porque la alimentación es otra forma de ir ingiriendo ese pequeño aliño de tóxicos de residuos de pesticidas y bueno todo lo que se pueda minimizar pues también entonces con esos gestos que te diría sería más apostar por la calidad que por la cantidad buscar productos de más calidad en este sentido pues realmente hacemos un cambio transformador para todo lo que es nuestra biología o sea realmente estamos promoviendo la salud con los hábitos del día a día y nos falta perdona pero me falta otro que es el ejercicio evidentemente estamos preparados para el movimiento nuestro cerebro y nuestras neuronas necesitan movimiento y para funcionar de forma óptima entonces nos falta esto también evitar el sedentarismo y buscar como cada día pues movernos sería un poco así como hábitos que estarían en esa lista de sumar más vida a los años de vivir con más salud y con más vida de forma más vital que este es un poco el punto que de alguna forma intento transmitir bueno pues hablabas de los libros que publico desde tu casa sana desde Vibros Intóxicos ahora con la oficina en casa también pues es como aprender todos ¿no? a crearnos esos espacios que realmente nutran que sean nutritivos tanto para para el sistema respiratorio para el cerebro para todos nuestros sistemas sí me encanta que dentro de todo esto has mencionado cosas que parece que salen un poco del tema pero no al final tienen que ver y es toda esta integrar toda esta unidad de lo que es el bienestar te iba a preguntar te iba a preguntar tus imprescindibles de lo que es una casa sana pero es que los acabas de decir y esto lo aplica para la oficina en casa o sea que perfecto eso es un básico o sea muchas personas el libro que sale ahora de tu oficina en casa nace porque con el teletrabajo y el trabajo en casa muchísimas personas se llevan el trabajo y los problemas derivados ambientales del trabajo entonces bueno ya que nos vamos a casa y ahí sí que podemos hacer el ambiente más acorde porque a veces es verdad que cuando estás en una empresa pues no siempre es posible aplicar determinados cambios yo digo a mí me encantan las plantas pero bueno a lo mejor en la oficina pues solo puede tener una o dos pero no puede tener muchas pues ahí es un tema o por ejemplo mira me preguntas por mí por ejemplo hay un tema que para mí es esencial que es el de hacer contacto con la tierra o sea el notar cómo os sentís cuando andáis por la playa descansos cuando andáis por la tierra por el césped descansos notar cómo se siente el organismo notar cómo os sentís cuando después de una jornada laboral de estas tremendas que estáis agotados llegáis a casa y os pegáis una ducha lo que hacéis es eliminar todas esas cargas a exceso de cargas eléctricas ambientales que se han ido acumulando en el organismo y que con las suelas que llevamos que no son conductoras la mayoría pues estamos ahí como en ese estado de más nerviosismo y en el momento que descargas lo bien que te sientas pues eso el contacto para mí es esencial imprescindible o sea tener suelos conductores y poder ir bueno yo voy descansa directamente todo el tiempo que puedo pero si no puedes ir descanso pues a suelas conductoras evidentemente porque cambia cómo te encuentras cambia cómo está tu mente cambia cómo está tu cuerpo realmente experimentarlo porque te cambia la forma del día a día no te cansas tanto y bueno es que el organismo necesita estos parámetros por eso debemos de saber cómo funcionamos este es el punto qué necesita mi cuerpo qué necesita mi organismo para funcionar de forma equilibrada y cómo dárselo y ahí es eso hacer hábitos de vida que promuevan esta salud porque de alguna forma los últimos años hemos ido las últimas décadas se han ido implementando toda una serie de hábitos de estar sentados ocho horas de no movernos de una silla de comer muchos procesados de estar en espacios con una iluminación artificial que no se corresponde con la que necesita el cerebro en ese momento es decir podríamos hacer una lista de condicionantes ambientales que no suman a favor que no suman que lo que hacen es pues bueno ir agotando el sistema y debilitándolo y esto en el día a día a día a día evidentemente insisto cada uno según su sensibilidad y como usted pues hará que pueda tener algún tipo de problema de salud u otro entonces se trata de poner el ambiente a favor de nuestra biología en lugar de nosotros adaptarnos a los ambientes que sea el ambiente el que se adapte a lo que yo necesito para funcionar bien ese es el tema el punto clave sí y al final todo esto viene de prevenir porque más que querernos curar de algo lo que queremos es que no nos dé algo aunque nos sintamos que somos muy sensibles a veces a ciertas cosas pues mira mejor prevenir que lamentar luego yo le llamo fíjate que yo ya paso del prevenir y le llamo promocionar la salud promoción de la salud es decir no es como tú dices esperar a estar enfermo para hacer algo entonces voy a hacer algo no no es qué necesito para funcionar al 100% cómo funciona mi cuerpo y qué necesito entonces sé que necesito luz natural sé que necesito contacto con la naturaleza sé que necesito moverme sé que necesito evitar sustancias y factores ambientales que desequilibran así en el contacto del día a día entonces bueno pues voy a poner todos esos parámetros en marcha en la medida posible evidentemente cada uno según sus posibilidades pero se trata de conocer cómo funcionamos para darnos eso que necesitamos para estar mejor sí sí es una promoción de la salud me gusta me gusta lo de promoción de la salud muy bien promover promover bueno te voy a hacer la última pregunta con la que cierro cada episodio y es que bueno si dentro de todos estos mitos que se dicen alrededor del tema toxicidad o que se venden como verdad y luego son mentiras si hay uno que para ti es especialmente doloroso y que dirías que es como el súper todo mal súper todo mal mira podríamos hablar hay uno por ejemplo yo creo que destacaría uno que es eso de bueno no pasa nada porque son dosis bajitas me gusta no es como bueno son dosis bajitas entonces bueno sí lo son hemos empezado así hemos empezado abriendo el tema diciendo estamos hablando todo rota disposición crónica a dosis bajas a lo largo del tiempo día a día entonces es lo que pasa que muchas dosis bajitas cada día cada día cada día cada día a lo mejor acaban siendo una dosis para el organismo pero más alto entonces es no es que sea un mito sino que realmente se conoce poquito todavía que es lo que antes te decía del efecto cóctel que estamos expuestos a la vez a muchas sustancias de dosis bajitas a muchos factores a físicos químicos biológicos y en ese estudio del exposoma esta parte de cómo actúa ese cóctel esa sinergia todavía queda muchísimo todavía por conocer se sabe de una sustancia en concreto te he dicho el formaldehido es cancerígeno vale pero no sé si a lo mejor combinado con tres más además que hace entonces ese efecto cóctel es el que se va estudiando pero de entrada yo diría pues las dosis bajitas no hay que desestimarlas y ahí sí que es verdad que no solo es la promoción sino aplicar el principio de precaución pues si hay estudios que ya nos están vislumbrando hacia ahí pues de momento hasta que no esté totalmente consensuado si podemos tenemos porque además existen opciones para buscar otros productos pues perfecto ese sería el punto las dosis bajitas hay que tenerlas en cuenta me gusta mucho ese tema porque esto se sigue repitiendo lo de decir bueno pero es que si está en el mercado es porque estará prohibido a nivel de ley perdón estará permitido a nivel de ley o porque la dosis igual no afecta ya pero es que en las investigaciones lo que se va diciendo es que no se ha hecho un estudio realmente de todo ese cóctel sino de sustancias aisladas pero realmente no estamos expuestos a sustancias aisladas sino al cóctel en efecto acumulativo o sea que y luego que desde que los desde que los científicos publican sus papers hasta que eso pasa a la normativa normalmente en medio hay años y cuando digo años puede ser hasta una década o dos décadas y lo hemos visto con muchas sustancias y con muchos productos por eso decía bueno los que estamos ahí como leyendo e informándonos y cuando digo de revistas científicas pues dices bueno pues si el caminito va por ahí ¿no? pues si podemos evitarlo pues está claro hasta que llegue el momento en que pase a la normativa y sea de obligado cumplimiento claro claro efectivamente bueno pues todo está en promover como dices tú la salud y pensar en esto en prevenir no en llegar a rebasar el vaso de la toxicidad realmente bueno Elizabeth muchísimas gracias por estar en este episodio y contarnos todo esto que sabes y que bueno además está todo en tus libros que además son estupendos y que bueno invito a todo el mundo a que los busque y si quieren saber más que los lean y bueno dejaremos por aquí también el link del último que salga de biohabitabilidad para que bueno el que tenga oficina en casa lo busque también pues nada muchísimas gracias a vosotros y nada cuidarnos todos muchísimo claro que sí bueno nos vemos pronto en otro episodio seguro para seguir hablando de esto venga cuando quieras un abrazo adiós antes de que te vayas quiero decirte dos cosas la primera que todas las notas y menciones de este episodio las tienes en todomalpodcast.com la segunda que si aún no estás suscrito al canal de youtube pues déjame decirte que todo mal porque al darle click al botón de suscribirte y a la campanita recibirás siempre una notificación cuando haya episodio nuevo y bueno ya que estamos aquí una tercera que si te ha gustado mucho este episodio o si quieres que haya alguna pregunta que me he dejado por fuera déjala en los comentarios y me aseguraré de que le llegue a nuestro invitado para que te responda una vez más muchas gracias por estar aquí y nos vemos pronto en un próximo episodio